Gracias por estar con nosotros aquí en Clímax. En Colombia, algunos ecologistas adelantan diversas acciones para preservar la vida de los osos anteojo que representan un aporte especial a todos los bosques. El oso de anteojos, también conocido como oso andino, es una especie nativa de Suramérica y es posible encontrarlo en Venezuela, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y la zona norte de Argentina. Algunos investigadores afirman que en la actualidad la población de esta especie no supera los 18.000, una cifra dramática que los sitúa en la lista roja de especies amenazadas. Por esta razón, en los últimos días en Colombia fueron impulsadas iniciativas para proteger estos animales que habitan en páramos y bosques andinos, pero que poco a poco han sido desplazados por la minería ilegal. A través de la red social Twitter, nuestros televidentes afirman que no ven esfuerzos concretos para proteger este tipo de especies. ¿Están de acuerdo con estas opiniones los activistas que exigieron su protección frente al Congreso Nacional con una simulación del desalojo de los mamíferos de su hábitat natural? Estos ecosistemas, no solamente por su recarga hídrica, son fundamentales, sino porque allí viven especies únicas y endémicas de Colombia. Son los osos de anteojos, el venado coliblanco, águilas, cóndores y muchos otros animales que son únicos de esos ecosistemas. Entonces, cuando vemos que, por ejemplo, un oso necesita, un oso macho, necesita más de 50.000 hectáreas para sobrevivir, y una hembra necesita alrededor de 20.000 hectáreas, y vemos como cada vez esta área se está reduciendo, es cuando tenemos también que apelar por nuestra lucha, y realmente tenemos que invitar a los colombianos para que se apropien de los páramos, para que se adueñen de los páramos, para que firmen, porque con su firma logramos que todas las acciones que Greenpeace está desarrollando, tanto legal como pública, se puedan desarrollar. Por otro lado, tres entidades de la Nación Suramericana, Fundación Grupo Argos, Parques Nacionales Naturales de Colombia y Colombia Wildlife Conservation Society, lanzaron un proyecto para los próximos cinco años que busca mejorar la calidad de vida de esta especie. Conservacionistas exigen que el extractivismo no le robe su hogar a los también conocidos jucumari, y que además se eliminen las creencias de que algunos de sus órganos poseen propiedades medicinales. Soy Liliana Sinisterra y los espero la próxima semana aquí en Clímax de NTN24. Cuernos de color. Una iniciativa para combatir el flagelo de la caza furtiva de rinocerontes en Sudáfrica es llevada a cabo por expertos de la organización Rhino Rescue Project. La idea es evaluar el cuerno del animal desde la apreciación del consumidor, ya que la demanda en China y Vietnam crece exponencialmente. El procedimiento consiste en rocear tinta indeleble en el cuerno del animal luego de introducir una toxina, la cual es dañina para el consumo humano. De esta manera, los cazadores pierden todo interés en la caza de esta especie. Para el 2014 fueron conservados más de 1.200 rinocerontes en Sudáfrica y confían que el avance para los próximos meses sea mayor.